¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en otro capitulito de Ruz Solo. En este caso no es tan solo porque como estaréis viendo a continuación me escribió Alex Uni por Steam y le dije que se viniera por si me quería echar una manita. Y bueno, este es el episodio de la venganza chavales. Como visteis en el episodio anterior matamos un par de veces a unos pavos pero al final los tíos volvieron y me acabaron matando. Por agonía yo que me quedé allí que me lo quería llevar todo pero bueno, ya sabéis como soy yo ¿no? Que me gustaba pura ahí hasta el último momento y bueno, salió mal pero no os preocupéis porque la venganza va a ser muy suculenta chavales. Así que tendremos a Alex Uni conmigo como ya os he dicho y nada, os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis gente. ¡Gracias! 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 No sé, entra. ¿Vas a obligar tú de entrar o qué? Bueno, mira cómo me has hecho caso, porque sabes lo que te conviene. Bueno, os pongo al día, chavales. Avisé al admin y le dije que me devolviese ya los materiales del reideo anterior. No sé si os acordáis hace un par de vídeos cuando el pavo me baneó mientras estaba reideando. Pues le dije que viniese ya a mi casa y que me diese los materiales que los necesitaba. Que no tenía ya ni para hacerme armas ni nada y que necesitaba irme a reidear. Y como estáis viendo vino el admin a mi casa y nada, me empezó a dropear todos los objetos. La piedra, el azufre y toda esa mierda. Y bueno, esto lo he cortado, pero lo que hice a continuación fue ponerme a quemar todo el azufre que tenía y a craftear unos misiles. Me hice del tirón un lanzacohete y me puse a craftear, no sé si fueron unos cuatro misiles creo. Y un par de satchel que me hacían falta. Y nos fuimos directos a por la casa de los pavos esos. Así que no os perdáis lo que viene a continuación, gente. ¿O no? Madre mía, que se me ha spawnado aquí delante. ¡La puta! Espera, tío, esto merece una screenshot. ¿Cómo quito el HUD? El HUD. Madre mía, tú, qué bueno. ¿Qué pasa? No, 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 ahora te la paso. Es que me pasa más por la izquierda. Está que elante ya la calma. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál estás? Y las puertas cerradas, están pilares, estás a dormir. A ver. Por todísimo tomar. Pues venga, cógete las cosas. Voy a quitar este saco, porque este saco tiene toda la pinta de ser subiosa. Seguen teniendo una hoguera ahí encendida. ¿Dónde vamos a petar eso? No sé. Yo me apretaría el armario, tío. ¿Por qué? Y picamos, picamos, tío, ¿sabes? Como te digo, una vez tengamos la puerta da igual, picamos, ¿sabes? Pero que no podemos picarlo todo. Hacia arriba, picamos hacia arriba y ya está. Pero hacia arriba les uní solo llegamos a lo que hay arriba de... Ya, pero joder, algo es algo, tío, ¿sabes? Que si no, si no tenemos el armario, estamos aquí todos vendidos. Toma. Papía esto. Es que yo creo que el loot está ahí, tío. ¿Dónde justo? Mira, el loot yo creo que está aquí. La de arriba de esta. Ahí. ¿Qué te hace pensar eso? Tienes algo de comida, ¿no? No. ¿Qué te hace pensar eso, tío? Porque cuando no lo habían terminado de construir la casa, no tenían ni una puerta colocada de las de abajo. Y estaba todo hueco menos el de ahí arriba. El de ahí arriba estaba abierto, o sea, estaba cerrado, ¿sabes? Pero luego podemos picar hacia abajo si subimos hacia arriba, ¿sabes, Ricoy? ¿Hacia abajo no puedes picar eso? Sí. Es mucho, es una locura, pero puedes picar, ¿sabes? Pero la gente en el armario tenemos casi la casa nuestra, tío. Puedes hacer lo que queramos. Pero, tío, que te he visto la de puertas que tiene. No sé, lo que yo, sinceramente, yo petaría... Claro, lo que quieras, tío. Son tus cohetes. Yo voy a esperar aquí. Que sé, que si picamos en el armario no vamos a acceder a nada. Mola, tú, qué buena, ¿no? Mira, fulfre. ¿Dónde? Aquí, en este bar, no lo he abierto. Le tiro al armario, ¿eh? Vale, como quieras. Tienes la puerta, ¿no? Preparado. Sí. Tenemos que hacer el armario aquí. Eso es otro. Limpio lista y autorizado. Eh, cabrón. Limpio lista y autorizado. Limpio lista y autorizado. Miren, caigo las cuatro, tío. Y tenemos puertas de madera enfrente, tú. Que puede ser que hayamos finjado, ¿eh? Ya está. Vale. Pica este saco. Hola, tú. Tienen comida. Tienen comida, tú. Vale, voy a hacer los sacos, ¿no? ¿Tienes sacos para hacer? Sí, sí, sí. Hazte un saco para si nos matan algo, tú. Esto aquí. Está abierto. Vale, es lo que te digo. Vamos a fijar aquí arriba, tú. ¿Vas a hacerme un saco? Por esta manera. Eh, 46 solo. Dame, dame, 6. Ya me estoy haciendo el saco. Tío, ¿y yo qué hago, cabrón? Toma. Sí, nos llega para los dos. Te te digo 6 de telas, ¿no? Todo. Ahí tienes. ¿Y tienes plano de construcción? No, pero hay uno aquí. En la caja. No, pues construye una escalerita para arriba, para los horno. A ver que tienes. Y es lo que te dice, ahora mismo podemos picarlo casi todo. Claro. Vale, el horno. Uh, qué guay. Azufre, ¿no? Sí, azufre a tope. Me lo imaginaba porque el primero tenía azufre y el segundo seguro que también. ¿Y la puerta esta, tú? ¿Esta puerta se puede picar, tú? ¿La de madera, dices? Sí. O lanzallamas, ¿sabes? Aquí no hay nada, ¿no? Voy a reparar. Mira, podemos reparar los picos ahí. A ver, hace la cama. Vale, pues a ver. Pon en los hornos. A quemar. Hacha no tienes, ¿no? A quemar, eh... Lo que falta es madera, loco. Sí, por eso. ¿Quieres un hacha y voy a por madera? No, tengo pico solo. ¿Estás comiendo la comida, bro? No. No. La comida es la que he cogido. Hay más de comida ahí en el... Vale, escúchame. Pon a quemar metal. Hay metal, ¿no? Sí, hay. No, hace un par de hachas. Sí, sí, lo estoy quemando. Picamos madera, quemamos metal... Esta casa ya es nuestra. Yo no, ¿no? Pues no es ni mal diseño de casa, ¿no? Hombre, el juego es un poquito, ¿no? O sea, lo que nos va a malar es que te sepan cómo está hecho, ¿sabes? Claro. Pero bueno, ellos ya iban a chaparlo ahí, ¿sabes? Exactamente. Es que mira, tú chapas por aquí fuera y ya no ves nada. Sí, sí. Escucha, tiene otra puerta de madera, ¿eh? Al lado. O sea, la siguiente, ¿sabes o no? Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Son dos puertas de madera. Y luego el techo, ¿los podemos picar estos dos? Sí. Hay que picar este, tío. Este es el techo bueno. ¿El techo lo tienen abierto o no? Podemos entrar por una ventana, ¿eh? Arriba. A ver si saco. Una escalera. Y ahora un suelo adelante. No, no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver si no hay un suelo y adelante. Escalera. No. Para que salga así la escalera, tío. Cuidado estos chungos, ¿eh? Estás maldito. Tiene un cofre aquí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira el cofre, ¿eh? A ver, a ver. Y cógete una cama de esa ya. ¡Oh! Mira, mira. Mirale, Suni, mira ahí lo que es. ¡Oh! ¡Halki! ¿Sabes quiénes son, Ricoi? ¿Quién? ¡Los que os han matado! ¡Es Halki y su amigo, el otro! ¡Ay, amigo! ¿Los que han robado el helicóptero? Sí, segurísimo, vamos. O sea... ¡Chame! ¡Los que os han matado a nosotros! ¡Los que os han matado en casa y todo eso que han puesto el armario y todo! ¡Todo eso! Mira, túmbame aquí, Alesun. Además, tenemos gringuilla tú para... Todo lo que quiero grabar. Esa suele que te tumbe, tío. No sé si vamos a poder, ¿eh? No sé, no sé. Yo, Alesun, tengo miedo de que nos volvamos a levantarnos. No sé qué. Y ponte la cama, güey. Vale, aquí está el loot. Y en el otro. ¿Sí? Loot aquí y en el otro. ¿No hay puerto en el otro? En el otro hay puerto también, está igual. ¿Estás teniendo una cama de esta, Sofía? ¿El qué? ¿Pero me la fijamos para casa o me la pongo aquí? No, para aquí, aquí. Ponla aquí, por si acaso. Sí, esta casa es nuestra ya. Pues, a picar ahí abajo, tú. Venga, vamos. Pues, sí. Tío, no sé si gasta... ¿Gasta alguna jeringuilla a Alesun? No sé qué. Coloca las jeringuillas, que no pongo más, ¿eh? Vale, rompe el trampolín este de mierda. ¿Puedo romper tú o qué? ¿Me tienes martillo o qué? ¿Pero qué? Te has puesto en el sensor, tío. Ahí está. Adentro. Madre mía, que... Madre mía, que... Vale, primero vamos a matar al notario, ¿no? A matar el notas ese. Vamos a picar aquí arriba y matamos al pavo. Hazte hachas, tú. Picamos aquí, ¿no? Sí, ahí está el loot. Ahí arriba hay loot. Pero escúchame. No, no, eso se pica con picos. Pero vamos primero a matar el notas, ¿no? A ver si se va levantado algo. ¿Y cómo lo quieres matar? Tío, picamos esto y ya está. ¿Es que quieres picar? Esto lo joder. Ya, pero escúchame, que hay una pared ahí arriba, rico. Que no hay pared, tío. Esa puerta, mira. Ah, vale, es verdad. Madre mía, les unís, ¿eh? Estoy empanado, chaval. Está empanadísimo. Dame un hacha. Porque te la hagas. Porque si no hay madre suficiente para hacerte hachas ni picos, déjalo los apagos, tío. Me estoy haciendo tres hachas, ¿vale? No. No. Es que tú sabes cómo se tira esto que flipas con trozos, porras de hueso. O con... No, martillo de chatarra, tú, martillo de chatarra. O sea, no te hagas... No te hagas hachas, ¿eh? Te he quitado los pipes, tío. Esas. Con el martillo. What the fuck? Meta el pipe. Claro. Pero si este martillo es una puta basura, tío. Se han pasado, ¿no? Se han pasado. Se han pasado. Me suicidio y me traigo fragmentos de hueso de casa. ¿Cuántos huesos da un cadáver, tú? ¿Por qué es que quieres matarme? No, matarnos a nosotros. Algo da, algo da, sí. Venga, ¿los matamos? Venga, venga. Venga, venga. Pelea, chatú. Quítate la armadura. ¡Eh! ¡Eh! Tranquilo, quítate la armadura. Espérate. Lo cojo. Venga. Venga. ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero cuánta vida tienes, colega! ¡Ah! Le he dado por poquísimo, eh. Venga, matame el cofre, baja. ¿Dónde has tirado la hacha, tú? ¿Eh? Ah, mirad hasta aquí en la pared. No te ha dado ni milagro, eh. Ahí la tienes, en el cuerpo la hacha. No, hasta me ha apedrado. Venga. ¡Hijo de puta! Ahí van los Mickey Mickey, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Remata, remata. Ay, qué cabrón, puto de suyo. Soy yo el de la puerta, eh. Tengo pocas manguías, tengo, tío. Ya. Es que no deberíamos de habernos matado, no sé qué. ¡Ja, ja, ja! No. Además, llevamos tiempo muerto. Eso para el nado, no. Reidearlo, dejarlo ahí y ponerle lana. ¿Ostia, hombre? Lo encerramos, no lo matamos y lo encerramos. Y lo tenemos capturado en nuestra casa. jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja que guapo estaria eso chaval ya te digo jajajajajajaj kik juu ostia al jalki lo que lleva encima si o que, en serio Uff que me caigó coんです y camera estos de who haslt al airdrop Pechera buena, casco bueno, venga ponte equipación buena Necesitamos hacer, voy a hacer un cofre grande, ¿vale? Lo ponemos aquí ¿Y por qué lleva ese casco, tío? Es mejor que hay cofre No, para ver en su casa Es mejor, dice Me he quedado con el cofre allá Mira, tú pon la pechera buena y yo con el casco bueno, ¿verdad? ¿Estás lutando tú? ¿Estamos lutando a la vez? Sí, sí, a la vez, a la vez ¿Para que sí? Te lo juro, he dicho Tú, si había un casco... Ahí, ponle jeringuilla tú, si se levanta, ¿qué? ¿Estamos lutando a la vez, tú? ¿Pero cómo es posible esto? Coge, coge balas, tú Pero estamos lutando a la vez, ¿eh? Y ponte la... la llevas ya, la parte de abajo ¿Pero cómo es posible que estamos lutando a la vez? No sé, tío ¿Estás llamando ya o qué? ¿Qué pasa estoy metiendo? Tú no haces fuego en el suelo esta mierda, ¿eh? Creo que estoy desconectado Ah, ¿sabes por qué? Me han hecho aposta, tú Han bugueado la movida esa, ¿sabes? ¿O no? No hace fuego, tío, el lanzallamas No hace fuego, tío, el lanzallamas Ah, ahora Hay que darle un buen soplete ahí Y ahora sí estoy... Creo que lo estoy estoy... Ah, y ahora carga 100 el lanzallamas, ¿sabes? Creo que lo tomamos, lo tomamos a dios ¿Qué pasa, Sam? ¿Qué pasa, Sam? Un lutazo, chaval Pues se van a romper Haz cofres, loco Tío, pero ¿por qué le ha dado tanto? ¿Por qué me la juego, eh? Madre mía, la que tienen aquí, rico Pero no hay materiales, ¿eh? O sea, hay mazo de armas, mazo de bolidas Qué cantidad de cosas tengo, chaval Raido de su lanzallamas, claro Le canto que eso Nos hemos echado a ser nosotros mismos Y eso es tomar raidando que nada Madre mía Hemos petado ya, ¿eh? O sea, hemos petado y hemos dicho de locura Venga, vamos a hacer un directo Hemos petado por aquí, ¿vale? Hemos petado aquí Tira agua ahí, tío Tira agua, algo Tira agua, tú, corre, corre Hemos petado aquí con azacohetes, ¿vale? Ya, pilla luz, pilla luz Y que somos... Haz cofres, tío Al pilla lo importante No, no, creo que no se parte, no se parte Ah, ya está De puta madre Quítate el gorro ese de subnormal Tío, que hacía luz, tronco ¿Un bol con mirilla? Un bol con mirilla Oh my god ¿Y la palas? ¿Te pilla la mitad, va? Holy shit Mira, aquí están todos los materiales, tú ¿Dónde? O sea, está la ma... No, digo azufre y todo eso ¿Dónde estaba, tío? No solo en el cofre Eso está aquí, no te preocupes Ahora lo picamos Venga, piñata ¡Vamos, tía! ¡Eh! ¡Woohoo! Todos los materiales, tú Todos los materiales, chaval Cantera, munición a tope Plata de café, no sé qué Munición, cámara, piedra ¿Pero quieres dejar de darle a este? No, el tengo 100 balas de explosivos Sí, esto es el luz del airdrop Ah, vale Tengo 120 balas explosivas, tú 140 incendiarias 60 de alta velocidad 12.000, 3.000, 4.000 ¿Qué lo podíamos bajar de la final? 6.500 de piedra Ya va, aquí todo abajo Respost por macro ¡Hostia! ¿Dónde está el saquito? ¿Eh? Ah, vale ¡Qué suerte tengo! ¿Por qué tengo suerte, Iván? ¡Va! ¿Va! 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 Deja uno de vida, eh Deja uno de vida ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿A ver por qué? ¿Por qué? ¿Cómo ponemos luego los funditivos otra vez? Pues poniéndolos, cabrón Es verdad, si están pegados, es verdad Están pegados, loco Vale, vale Pero perdona, loco Joder, el pavo No, no, la próxima vez La próxima vez que me dices a mí algo Sí, todo lo siento, señor Olímpico Ni nada, ¿qué? ¿Estás preparado o no? Dios del Olimpo Estás preparado para la piñata Piñatón Piñatón ¡Pumba! ¡Pumba! Madre mía, piñata increíble, eh Metal alta calidad a tope Charcoal Tu acemit de metal alta calidad Escucha, se han caído por aquí, tú Dime que no No, 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 qué Ahí arriba ¡Mía! Cuero, carbón, señales A ver, busteame, busteame, hijo de tío Metal guapa, tuberías guapas Blue, madera mazo, no sé qué Quedan ahí dos, tú No has llego, eh No has llego a ti A ver, buste Busta, buste, buste Salta Salta A ver A ver Cunpowder ¿Qué dices? Floth Nada, cinto y poco de cunpowder Mil de cuero, eh, chaval Qué puta madre eso El Warhammer, no sé qué ha pasado con el Warhammer, tío, me ha fallado Con gusto ha fallado que flipas, eh Voy a dejar todo esto aquí Bueno, lo voy a bajar al cofre de abajo, ¿no? Sí, porque esto va ahí topan solo Pues nada, peña, eso ha sido el raideito Eh, al final se lo hemos dado a los vecinos como nosotros queríamos Y nada, os dejo una última parte aquí del vídeo De cuando llego yo a casa ya y me pongo a ordenar todos los materiales y todas las cositas Por si queréis ver qué es lo que al final nos hemos llevado Todos los materiales, las armas, la munición y todos los componentes que nos llevamos Y nada, gente, espero que os haya molado de verdad el vídeo Si os ha gustado de verdad, ya sabéis, seguid apoyando con un like esta serie Que me estáis dando muchísimos ánimos de continuar Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, gente ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!